de alimentos y canasta básica total un poco más del 8% de aumento que son números que nos preocupan mucho en el sude de la situación que se presenta porque casi 203.000 se necesitó para cubrir lo que es la canasta básica total o la llamada de la pobreza. En la canasta básica, Laura, ¿qué alimentos son los que más han incrementado su olor? En alimentos, bueno, las carnes fundamentalmente con una gran diferencia de precios de un lugar a otro que se ha acentuado en el mes de abril, lo mismo cocido con las harinas, los fideos, el aceite y el azúcar que además de tener gran diferencia de precios de un lugar a otro, ha existido poco abastecimiento, poca cantidad de azúcar, al igual que de harinas, se encontraban en los hipermercados, supermercados, uno o dos marcas, sí había una variedad de otras diferentes harinas como leudantes, integrales, pero harinas comunes en solamente uno o dos marcas. Laura, para que la gente entienda, ¿qué es una familia tipo? Una familia tipo es una mamá, un papá y dos hijos en edad escolar primaria. Bien. Y además, Laura, consultarle, ¿qué otros incrementos han notado que les haya llamado la atención fuera de estos alimentos, sino también en la canasta básica total? Continúan aumentando y ahora más que nada por un cambio estacional, la sopa y el calzado, fundamentalmente las zapatillas deportivas, que bueno, que ya terminan, o sea, que tienen un número muy alto y casi inalcanzable para poder comprarlas.